Con las palmitas todo el mundo Ya casi, 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 casi Estamos despidiéndonos Pero antes de que yo me vaya, dice Todo el mundo conmigo cantando, dice Siente de mi vista, amor, que no respondo Que esto ya se ha puesto un poco peligroso Tu forma de mirarme ya no es como antes No se vuelque, se te maten los ojos Y es que tú Y es que tú me gustas Y a mí me gustó Y eso me preocupa un poquito Que hasta ya me asusto Y es que esa mirada A mí me provoca Que hasta siento ganas mi vida De besar tu boca y te digo ¡Tum, tum! ¡Y vea! ¡Vuelve! Siente de mi vista, amor, que no respondo Que esto ya se ha puesto un poco peligroso Tu forma de mirarme ya no es como antes No se vuelque, se te maten los ojos Y es que tú Y es que tú me gustas Y a mí me gustó Y eso me preocupa un poquito Que hasta ya me asusto Dice Ya te siento ganas mi vida De besar tu boca y te digo ¿Por qué no? ¿Por qué no respondo? Siente de mi vista, amor, que no respondo Dice Y agarre esa pared que dice Todo el mundo haciendo el tono que dice Tú me miras raro Y eso me preocupa Me está provocando Provocándome ser Me está provocando Esa mirada tuya Yo noto algo raro Y eso es lo que a mí me asusta a mí A mí me asusta a mí Que si no lo baila Es porque no baila Es porque no goza Bueno, mi gente Vamos a hacer un coro Vamos a hacer un coro Que nos firme Dice Cachimbo Cachimbo Y agarre esa pared que dice Y es que ella me provoca Me provoca probar su boca Que me está provocando Probar su rica boca Me provoca Me provoca Tu rica boca Me provoca Me provoca Tu boca hermosa Que me está gustando Probar su boca Me está fascinando Probar su boca Esa rica boca Que tiene ella Esa rica boca Que a mí me embeleza Que me vuelve loco Que me rompe el coco Con las palmas Todo el mundo viene Con esa palma Y dice ¡Tum, tum! Ahora yo quiero antes De que yo me vaya Todo el mundo Con esa mano arriba Toda la juventud De Barranquita Viene que nos fuimos Dice Mano arriba Con la mano arriba Eso Viene hasta allá atrás Toda esa gente De allá atrás Con esa mano arriba Viene Con la mano arriba Con la mano arriba Dice Nos fuimos Dice Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¿Y dónde están los pariseros? ¿Dónde están los rumberos? Y dónde está la gente Que se va a amanecer Hasta largo Dice Chachimbo 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 Y sé Que si no la baila Es porque nos baila Es porque nos Lo quiero mucho Y que Dios me lo bendiga Mi gente Te esperaste a la próxima Un besote Que Dios me lo bendiga Y gracias por su apoyo Siempre ¡Legis! Llegis! Gracias por ver el video.